Allí podemos ver algo de las imágenes con respecto a la caravana. Ustedes recuerdan que nosotros estuvimos hablando con Ariel Frey, que invitaba a que se sumaran a esta caravana que iban a realizar desde el día sábado por la tarde. Bueno, mucha gente, allí podemos ver, mucha gente se acopló, acompañó. El día también acompañó hermosamente. Así que una linda tarde junto a los autos tanto clásicos como Hot Rod, esta caravana que se realizó. Así que realmente muy lindo, muy entretenido. Hay mucha variedad, mucha gente que acompañó esta caravana. Y ahí tenemos algo, un poquito nada más, de las imágenes de lo que sucedía el sábado por la tarde en nuestra ciudad. También, obviamente, recorrieron allí, como podemos ver, la Costanera, la Plaza de los Bomberos. Estuvieron, la verdad que, en una recorrida bastante importante por toda la ciudad. Y bueno, mostrando un poco, mostrando lo que es la pasión por los autos clásicos, los Hot Rod. Bueno, y todo el empeño que le ponen, año tras año, las diferentes agrupaciones. Que, bueno, que más allá de las diferentes agrupaciones, en estos casos, se unen para mostrar que siguen trabajando, que siguen vigentes y que están allí. Sí, bueno, allí podemos ver, bueno, autos muy antiguos, uno más lindo que el otro. Pero, realmente, una linda jornada, linda jornada en esta caravana de, decimos, Hot Rod. Pero, bueno, como podemos ver también en el Graf, autos clásicos también había. Todos disfrutando de la tarde y, además, mostrando lo que tienen, mostrando sus fierros. Así que, bueno, felicitaciones a todos los que participaron, a los que estuvieron allí, a los que disfrutaron de una linda tarde en familia, como siempre dicen ellos, ¿no? Una tarde en familia, una tarde donde pueden estar los chicos, los grandes, los abuelos, todos. Y pasar un buen momento. Así que, felicitaciones por la idea, por la iniciativa y por haber podido llevarla a cabo sin ningún tipo de conflicto ni de problema, sino con la única idea y el objetivo de disfrutar y de pasar un buen momento. ¡Gracias!